Música Se fue Manny Ramírez para la calle señores Señores Papi para la calle señores Papi para la calle señores Díganle que no a esa pelota Con base llena El Big Papi It's your boy G1 Baseball Y si te gustaría jugar con pelotero Con Manny Ramírez, Pedro Martínez En todos los players De esos años atrás Sígueme aquí en Youtube Sígueme en Discord Van a estar en los links en la descripción Follow me on Twitch Y si te gustaría verme jugando en vivo Sígueme en los links que van a estar abajo Aquí en Youtube Los jueves y los miércoles en Twitch Ahí van a estar en los links ahí abajo Por favor sígueme Y vamos a ver lo que te puedo yo enseñar ahora Si te gustaría jugar con unos peloteros Como Manny Ramírez Lo único que tiene que ir Es aquí donde dice Bull Entra aquí Donde dice Roster Entras aquí Y después pones Rex Sucks Rex Sucks Ajá Después te pones Were Serious Porque ahí están todos los peloteros Bacanos Que llegaron a los watchers Con Boston Were Serious Pam 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 Were Serious Y boom Le das a Search Y ahí Esta que está aquí Se llama Rex Sucks Were Serious Es la que tú me ves jugando en Instagram Dando palo Como Manny Ramírez Y David Ortiz Le das a Bajar Ya yo la tengo bajada Y ya cuando la hayas bajado Como yo la tengo Solo tiene que ir aquí Donde dice Load Data Le das a Load Data Le das a Roster Boom 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 Ahí está Le das ahí Y listo Después vas aquí Donde dice Play Play with current subs Le das ahí Le das ahí Le das ahí Le das aquí Le escogen el equipo contrario Quien sea Que tú quieras jugar Ahí está Le coge tu parque Vini Bla 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 Tu picheo Escoge Martínez Ahí está Jacobi Osbery Si te gustó este show de consejitos, sígueme aquí y suscríbete y sígueme en Twitch y sígueme en Instagram. Los links van a estar abajo, por favor. Nos vemos la próxima.